Para ganar un color Y el globo del amor Yo me enamoré de una mujer Allá en un pueblito de una ciudad Cuando viene a verme que feliz yo soy No importa la gente, solo estoy yo Yo me enamoré de una mujer Allá en un pueblito de una ciudad Cuando viene a verme que feliz yo soy No importa la gente, solo estoy yo Cholita, Cholita, te dice, te llama Pero no me importa, solo nuestro amor Cholita, Cholita, te dice, te llama Que eres mujer fiel, amor y bondad Cholita, Cholita, te dice, te llama Pero no me importa, solo nuestro amor Cholita, Cholita, te dice, te llama Que eres mujer fiel, amor y bondad Diga lo que digan Yo siempre te amaré Mi Cholita Me enamoré de una mujer Allá en un pueblito de una mujer Cuando viene a verme que feliz yo soy No importa la gente, solo estoy yo Yo me enamoré de una mujer Allá en un pueblito de una ciudad Cuando viene a un pueblito de una mujer Cuando viene a verme que feliz yo soy Cholita, 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 te dice, te llama Pero no me importa, solo nuestro amor Cholita, 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 te dice, te llama Eres mujer fiel, amor y bondad Solo con amor Eres mujer fiel, amor y bondad El globo del amor Italia Perú Oye Cholita Cholita, 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 Cholita Cholita, 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 Ch